para la gracia como se me ve? ooooh se me ve como el hoyo se me laguea super lagazo no, no tan asi como super hiper lagazo pero yo cacho que en una pelea contra varios zombies me hay quien la caga ahhh salto como lo voy a subir esta wea segundo motor prendido y tengo la katana lo, lo, lo lo pelu de este juego es que el... oh, como se ve corriendo ya encendiendo ocha madre dos tanks de nuevo oh no, estoy cansado el contador de estamina me agrada me agrada bastante oh, esta lleno de zombies no, 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 no no, no, no ya, pero vamos a correr jajajaja 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 ahi recoge no se me grabo nada jajajaja hay, recoge asi que ah, ah oh god oh god Respira, estábamosendo, estábamosendo. Tras veras que desinstale. ¿Que cosa? Ah! Espérate, espérate. Oh, estábamos en medio de una matanza. Buenas ya... Listo. ¡Ya! que ayer desinstalé el limbo todo el avance no estaba acordando de eso es que lo desinstalé por error de repente me puse a desinstalar programas que no quería y entre medio está el limbo y me apreté a desinstalar y si, 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 de puro volado y como que de repente como que termina de desinstalar y decía el limbo ha sido desinstalado de su sistema y yo le dije que chucha hice ahora tengo que avanzar todo de nuevo todo de nuevo ya todo de nuevo como empuje la pared para abrir la puerta podría aprovechar esto para comenzar el tutorial del limbo si ya, cuando comienzo a grabar comienzo a grabar, no comienzo a grabar no comienzo a grabar, si comienzo a grabar de fondo se ve una casita como en el árbol y una escalera ya, comienzo a grabar para cuantete dos una hola hola amigos y bienvenidos a el primer gameplay de limbo como invitado especial mi amigo monox de chancho robot hola jan holi hola comenzamos un nuevo juego vamos squash un cuchillo un cuchillo de combate un g rest un cuchillo de caca un cuchillo de 되는데 tan agot ¡Ay no! ¡Estaba aburrido! ¿Sabes lo que más me encanta este juego? No, a mi me encanta este simplismo que tiene este jueguito Son puros matices entre negro y blanco y eso le da un toque tan especial Es la magia del suspenso que tiene este juego Sé que hay un zombi aquí pero no sé en cual de las puertas Debe que sea en una de las puertas cerradas ¿Crees esto? Oh una ca... una... Un billetero acá ¡Ay, ay! ¡Ay sí! ¿Ves que tomando el toque que esto es un pendejo? ¿Tú te acordes que trae que nosotros pudiéramos escalarle ahí y saltar todas las niñas? ¿Es el último momento? ¡Aléjate de mí! ¿Cuántos estás enfrentando al mismo tiempo? Tres, pero venían corriendo Ah, pero es fácil Si, no, si... Oh, pero... ¿En qué nivel vay? No, estoy en la segunda... Voy a la... a la... a la torre salvavidas Esa torre... Ah, el comienzo Sí... Es que ya había avanzado, pero... No sé por qué, pero no... No se me guardó ahí No sé que una de vida Jeje... Se cayó al agua ¿Sabes qué? Estoy analizando que no comencé el cronómetro así que no sé cuándo terminar el video No, bro, lo que hago... Oh, no... Hay como 10 zombies Ah, no hay problema Lo que podía hacer es... Lo que podía hacer es... Lo que podía hacer es ir cortando nomás y... Sí, me lo pido No hago lo siguiente Sí, en tiempo más o menos... Eh... Alcanzo a llegar a la araña Ah... Oh, casi me mandé... Un cagazo, digámosle ¿Te acordáis de esas... ¿Te acordáis de las trampas de oso que hay aquí? Ya... Casi caminé sin nada de vida Con la primera vez que puse esta cuestión Estúpidos zombies No sé cómo no... Subo de nivel... Matando tantos zombies El monito... El monito se ve... Tan chistoso cuando... Está en el suelo... Algo que él puede ocupar... O algo que está cerca del monito... Simplemente... Estira los brazos... Así como... Ah, se me va... Ja, 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 ja Es cual no tengo un poquito chico ¡Aaah! 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 Se murió el viejo esta piedra ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! ¡No! 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 ¿Elegiste al rabero? ¿Elegiste al rabero? Está sonando su voz Ah, fallé el salto Oh, al cole Justo lo necesitaba Hacemos un hierro Vamos Vamos empujando el árbol Oye, el niño super poderoso, que de verdad Ojalá yo hubiera sido así cuando niño El pendejo empuja árboles Salta distancia enorme Escala cuerda, salta de un árbol al otro Yo cuando pendejo Pueda lograr Sorbetarme los mogos Y todo para salvar a su niño Si, pero no hagamos spoilers Ay, Dios Porque si alguien se pone a ver esto Ah, aquí está la araña Oh, me dio el agazo sonido Coche, no vale, qué joder